En Noticias 1 esta noche, decenas de casas cubiertas por alud en Bello, Antioquia. Derrumbe de carretera ocasionó tragedia. Cifras de desaparecidos hablan desde 50 hasta 200. Hace tres semanas periodistas de Teleantioquia habían advertido inminencia de la tragedia. Presidente Santos sobrevoló la costa inundada. En las próximas horas gobierno adoptará estado de excepción. Dabnificados de vereda en Mosquera dicen que nadie ha hecho nada por ellos, sino por finqueros grandes y cercanos a Bogotá. Lucero Cortés, Javier Cáceres, Hernán Andrade, Miguel Pinedo y Gómez Gallo se habrían beneficiado con bienes decomisados a narcos. Varios congresistas mencionados en informe de policía judicial niegan haberse favorecido. Lucero Cortés, uribista de Llanto y Serenata, será la investigadora de expresidente de la corte denunciado por Uribe. En los deportes, con Germán Arango, Once Caldas eliminó al Nacional y se acerca a la final. Gol de último minuto entrega victoria del Cúcuta sobre el Quindío. En Top Secret, José Obdulio Gaviria y su ortografía de esconderse. ¿Y qué tal esto? Por un error mecanográfico, a este hombre le quitaron su carro. Gol de último minuto entrega victoria del Cúcuta sobre el Quindío.